... Fíjense que maravilla en cómo tenemos que comenzar hoy el programa... ...como Dios me manda, con esta vista aquí en Torre Tavira... ...en este programa de Carnabeliti Güeni de Cádiz y de Andalucía... ...hoy es un programa especial, especial porque tenemos invitados... ...de caché, no, 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 tenemos alguien que se está haciendo famoso... ...y está haciendo famoso también al Carnaval de Cádiz, abro de un tal Garrapata... ...y del Trinchera, y alguien que tiene una magia muy especial... ...desde Chicrara de la Frontera casi nadie, buena tierra, no sé, me he acordado de los chicharrones... ...pero, ojo, ojo al dato como diría ese, vamos a comenzar como Dios manda, con coplas... ...pero antes, quédase él con esta vista maravillosa de esta ciudad trimilinaria de Cádiz, Cádiz... Soy un tieso en verdad, me gusta aparentar, que tengo inteligencia... ...porque yo no soy machista, tengo un hermano... ...inteligencia artificial... ...y un, dos, tres... ...vamos allá, coman... ...nuestra Navidad con Bruno es lo más, medio y medio Cádiz entera al umbral... ...si Cádiz está sucia como antes, por no mirar en la esquina... ...mira las luces de arriba y el problema ya se va... ...por donde esta Navidad hay seguridad... ...no vienen los menas a la oscuridad... ...si te vas de Cádiz y a Río San Pedro como se fueron tus primos... ...que más da porque en la viña hay más luces que vecino... ...con lo fácil que era el quiche, colga luces con el piche... ...las campanas tú las miras, son carretas y la ira... ...igualito que con Bruno, que la Navidad es mejor... ...Bruno... ...nuestro polvorón... ¿Por qué? ¿Cómo están, carotas? ¡Dedón! Ya están llegando dentro del PSOE, al menos... ...miguelito está a favor de Palestina... ...miguelito se apunta a la ONG... ...miguelito con su bici colorista... ...miguelito la bici a la avenida... ...él dice que es feliz con la Yolanda... ...pero en Andalucía gobierna el PP... ...él dice que es feliz con la Yolanda... ...6 millones de votos con el PP... ...que le estará pasando al progre Miguel... ...que hace mucho tiempo que no sale... ...que le estará pasando al progre Miguel... ...que hace mucho tiempo que no sale... ...y lo dice con Miguel Sae... ...la, la, 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 la... ...la, la, 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 la... ...la, la, 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 la... ¡Lávate, viejosos! ¡Mierda! Ahora que va, buen engase... ...en el estado un autobús... ...pa a ferrar con los colegas... ...la bandera y el cartel... ...para poder protestar... ...al gobierno dictador... ...la muñeca al inflador... ...la venga la cola... ...la bandera recorta... ...comprado un lote de whisky... ...hielo... ...conza... ...roo... ...soy más español que nadie... ...soy más español que nadie... ...y en el chino he comprado... ...muchas gracias... ...cortaduras... ...como reír... ...vamos... ...a la batería... ...vamos, vamos a ir a todo el mundo aquí... ...venga, vámonos... ...estamos todos locos... ...vámonos... ...jamás... ...eh... ...eh... ...ahora... ...cadín centro está quedando... ...como Venecia y París... ...sólo tele, restaurante... ...falta Miki con la mano ahí... ...dijo el diario que la viña... ...en unos años nadie va a vivir... ...nombio Cadi el maremoto... ...y lo va a hundir... ...el puto B&B... ¡Vámonos todo el mundo! ¡Venga! ¡B&B! ¡Todo, todo! ¡B&B! ¡Venga, por ahí! ¡B&B! ¡Ustedes ahora! ¡B&B! ¡Los abajo! ¡B&B! ¡B&B! ¡Hay un montón! ¡B&B! ¡B&B! ¡En el corralón! ¡B&B! ¡B&B! ¡Vaya el manteque a la vea! ¡B&B! ¡El B1 de Alemán! ¡B&B! ¡No veremos por patín! ¡B&B! ¡Baja la basura en patín! ¡B&B! ¡B&B! ¡Columera y San Juan de Dios! ¡B&B! ¡Los caberinos de Eurovisión! 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 ¡B&B! ¡Eres chítico y dique no! ¡B&B! ¡Que le chatea el anfitrión! ¡B&B! ¡Se te nota un mazo! ¡B&B! ¡Pula pagando flasos! ¡B&B! ¡Vamos a dejarlo aquí! ¡B&B! ¡Que me tengo que ir! ¡B&B! ¡Porque vienen dos catalanes! ¡B&B! ¡Y les tengo que abrir! ¡B&B! ¡Sí! Se lo he dicho a él. Don Javier. Porque ya es Don Javier Aguilera. Sí. Vale. Dos premios seguidos ya con el 1. ¡Sí! Y dice él... Uy, es verdad, tío. No sabía cómo comerlo, ¿eh? Dos premios seguidos, tío, tío. No, no. Con Julio Pardo, que fue un año muy bonito, que lo hablamos aquí ya. Y... Bonito. Bonito y... Y tal, ¿no? Pero... Eh... Digo, que anabalescamente falleció y eso. pero la verdad que fue delicado. Sí, fue un año pero la verdad es que luego el cuarteto de este año teníamos otro primero Bueno, otro no, en verdad No, te llevo un primero, el coro tienes dos primeros El coro ojalá fuera mérito mío o algo Tenemos ya a Carlos que está haciendo seña para hacerme reír, pero bueno muy típico. De él, ¿no? Sí, lo dejamos ahí, ¿no? Tento no irme para allá Bueno, pero luego pasa que Carlos va a estar aquí y luego te toca a ti No, yo soy mucho más maduro que él Ahora luego comentaremos lo que sea, pero bueno, en fin Vamos al día de Montepío, estamos con Javier Guerrera 007 ahí atrás Es que no estáis viendo en la cámara lo que está haciendo ahí atrás Esto es para, vamos si contaron el ensayo pero bueno Me tengo buena serie Tú has visto una declaración de Ángel El Cago Sí Que yo he dicho serio Que yo estoy en serio Es algo que yo que te llevas pegado por la cara Bueno, es normal que lo diga también Es normal Pero por tu bonita cara o...? Por eso digo Que es normal que diga que me lo he llevado Que esta cara se lo merece Claramente, vamos Oye, pero ahora, fuera broma Buenas sensaciones Siempre Un cuarteto que gustó De primer momento Muy trabajado Sí, es cierto Es verdad que hemos estado viendo El vídeo de Ángel Y la gente ha dicho Oye, que Javier siempre viene muy trabajado Claro, ¿no? Pero... No, me consta que a mí Ángel me quiere un montón ¿Sabes que...? ¿Por qué duro? No, porque me pica el ojo No, no sé Ángel me quiere un montón Vamos, me consta muchísimo Y es recíproco, vamos Yo sé que él Aunque Lógicamente Él quiere ser primero Él se alegra por mí Y eso me consta Bueno, todo el mundo quiere ser primero, ¿no? Sí, bueno, pero hay gente Que se puede llevar Y no alegrarse Pero yo sé que por mí mínimo Él se alegra Javier Un año Que vuelve Esa alegría Ese cuarteto Gente que hacía años Que no salía contigo ¿Vale? El Paco, ¿no? Claro Pero que Yo creo que esa armonía Se ha disfrutado mucho en las tablas, ¿no? Había estado contento Se veía que un feeling Sí, bueno Nosotros que somos una familia De siempre Y... Pero claro Sí que ha sido un año Complicado, a mí Sí, un año complicado De horarios de trabajo De todo Ha sido mudanza por medio Una luz más Y a chunga que me dio en mí Pero bueno Ya está ¿Qué es lo que no te ha pasado? Este año Ha pasado esto Yo te digo La otra pregunta ¿Qué es lo que no te ha pasado? Pues ya, fíjate Hasta llevarme un primero Fíjate tú Se han pasado cosas este año Ahora tienes más amigos Por llevarte el primero No, yo creo que tengo menos ¿No? Yo me encantó esa frase Que dijo uno Dice Hay gente que se enfada Hasta por llevarse un primero En el mundo del carnaval Fíjate lo que son las cosas Vamos, yo no sé de esa persona Está acostumbrado Oye Javi Un momento Vamos a hacer una pequeña pausa Con tu permiso Porque el carnaval siempre Es la calle Y la calle Vamos a ir a un rinconcito Que se está puesto de moda Hace unos cuantos años Que es la calle Rosario Donde está la capilla Que se escucha muy bien Que está un poquito separado Porque todo el mundo Ahora vamos a ir para allá A ver Y para allá vamos a ir Esto Pero que En ese sentido Que todo el mundo Estamos evitando un poco El pópulo Porque es verdad Que se puso de moda El pópulo Que al final Se está metiendo El bombo y la caja Y el que le gusta Escuchar las agrupaciones Pues solamente con guitarra O sin instrumentos Pues al final No lo escucha Y un sitio Como el Oratorio San Felipe Neri La Plaza de las Viudas Sitios que En el Barca Spons Bueno el carnaval de calle Está vivo también Y va ¿Te gusta lo que es la calle? ¿Te gusta? A mí me encanta Me encanta muchísimo ¿Más que el concurso? Lo disfruto más No es que me guste más Me gusta más el concurso Porque soy carne de concurso Pero disfruto más la calle Lógicamente Es más libre Y sin menos presión Sin tanta presión Vamos con una compra Carnavalesca Y enseguida vamos Cuando decimos paquetito La gente me está mirando a mí No sé por qué Me estoy mosqueando Y yo desnudo gano Y tú lo sabes Y tú lo sabes Paquete paquetito Paquete paquetito Paquetito Aquí está ya tu repartido Paquete paquetito Paquetito Aquí está ya tu repartido Y Dora Paquete paquetito Paquetito Un poquito de alegría ¿Eh? Y Dora Paquete paquetito Paquetito Aquí está ya tu repartido Y Dora Vale no está mal Pero veo a la gente Y Dora Y Dora Un poquito Vámonos paquetito Paquetito Vámonos Bainecitos Vámonos ¿Vale o no? Como si estuviera ganado Claro como si estuviéramos Un carnaval Aquí está la gente Y Dora Como diciendo Pesado ¿Qué coñazo yo? Y Dora Sí cojones No me he enterado Y Dora Paquete paquetito Si no nos seguimos Paquete paquetito Paquetito Paquete paquetito Paquetito Aquí está ya tu repartido Y Dora Aquí está ya tu repartido Y Dora Más claro que el agua Más claro que el agua Todos los días lo digo Y lo digo ahora Me cago en los muertos ¿Quién compre una lavadora? Paquete paquetito Claro porque es que pesa mucho ¿Sabes? Y el cojero Yo le digo A ver coge una lavadora Coge una lavadora Paquete paquetito Paquetito Aquí está ya Y compró Aquí está ya tu repartido Y Dora Compró un dormitorio Uno de un octavo Me mando al carao Ya está Ya está que nos está desconcentrando Avisar que tiene más voz Que nosotros juntos No voy a tomar nota Porque el dormitorio Repetimos Por culpa del cargo ese Paquete paquetito Aquí está ya tu repartido Y Dora Paquete paquetito Paquetito Aquí está ya tu repartido Y Dora Compró Compró un dormitorio Uno de un octavo Me mando al carao Porque el dormitorio Se lo he montado En el bajo Paquete paquetito Paquetito Aquí está ya tu repartido Bueno Hemos visto un cuarteto Muy especial Sí, sí Ahora le vamos a preguntar A ese señor Que está por ahí atrás Reconociendo un poco El museo Porque este año Él le ha salido a la calle Con dos compañeros más Sí, sí, sí Ah, vale, vale Vale, vale Que no se ve No se ve si era el vídeo Que estábamos viendo Como no lo vemos Desde aquí No lo ven a tú Bueno, vale Te lo damos por tus superpoderes Oye, Javi Que ahora Fuera broma Un poquito más serio Es verdad Quitando un poco del carnaval El carnaval es un abanico muy grande Gracias a Dios Te está trayendo trabajo Y espectáculo También está con Carlos Es verdad Que nos puede comentar De todo esto que viene ahora Un verano tan intenso Porque el carnaval No es solamente en febrero Que el carnaval sigue Y aparte te abre ese abanico Diferente que esa ventana Bueno, sí Un escaparate a mi trabajo Que es el escenario Y he tenido No puedo hablar serio He tenido la suerte No sé si cogerle agua aquí Y que me coja la cámara por allá Se lo va a poner rápido He tenido la suerte De encontrarme al loquito este En el camino Y nada Yo hago un espectáculo nuevo Con muchas cositas ¿Te juntas con personas Que están normal? Ni una Porque hasta el barba El serio no es serio Es el peor del cuarteto Es el peor Bueno, porque lo vas a poner Ahora que yo estoy Sentado de repente Oye, que Hablamos Del tema del espectáculo Nada, pues Cuadramos Lo vimos divertido Vimos que los dos Que el personaje Bueno, el trinchera Ha quedado para la historia Del carnaval Y este año El garrapata Estaba ahí en auge Como un personaje Que no tiene techo Y que es tan afín Como, ¿no? A dar ese pique Con el trinchera Y lo vimos bien Y digo Ya, vamos a montar esto Que está divertido Y la verdad Que estamos muy contentos Se ha vendido todo Rapidísimo Y por ahí Vamos a estar haciendo cositas Tenemos ahí Vamos preparando también Un improshow De improvisación Con el público Y monólogo Y eso que creo Va a estar muy divertido también Oye, ¿evento próximo? Pues mira O por cualquier punto De Geográfica Andalucía Que se puedan comprar Todavía Que estén activos Montilla Teatro de Córdoba Montilla El 30 de mayo Si no me equivoco Y El 9 de junio Ah, bueno Se va a abrir ahora El 7 de junio En Ayamonte ¿Vale? Que estén atentos Atentos a la gente En Ayamonte En Huelva Y A Laurín de la Torre En Málaga Vamos con el Improshow El 17 de mayo A Laurín de la Torre En Maruja Limones ¿Vale? Pedazo de promo Que me he pegado Muy bien Ha sido un placer Tenerte aquí Gracias por todo Y sigo Bueno El siguiente día Que vamos a estar Todo el mundo apuntando Oye Entrate Mira Que pasamos también Con Carlos Esto vamos Súper rápido Ahora lo explica tú Carlos Escúchame El Garrapata Tarda mucho juego Este año Y vivimos hasta el momento Que hasta El señor David De los Carapapas Te amenazó Y luego te dio Veinte conmigo Yo creo que Haga mucho juego Y bueno En ese momento Coincidimos juntos Con David Sí En semifinales Creo Bueno David Es que yo lo quiero un montón Y él entra a juego rápido Pero tarda mucho juego El concurso Da juego Porque claro Es un personaje Carnavalero Y sí que es verdad Que a la vez que da juego Y que está súper atento Porque yo el día de la final Cantaba Martínez Y íbamos nosotros Y yo estaba en camerino Escuchando los pasos A ver que iban A ver que le podía arrascar Hasta nada Hasta segundos antes También a crear Un poquito de ansiedad Y el balda sin balda Oye Vamos a otra parada En el camino Seguimos viendo Esa actuación De Carlos Que también Que ha salido a la calle Este año No ha salido a la calle Abajo a la basura No ha sacado una agrupación Y Javi Te deseo lo mejor Y ahora Te puede hacer ya Vengarte de él Ahora que él Se va a sentar aquí Vamos a verlo Di miles de vueltas Ha entregado un paquete Casi una semana Al final se lo di Porque pinchó La autocaravana Claro es que él iba En una autocaravana Y nosotros detrás corriendo Paquete 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 Aquí está ya tu repartido Y ahora Se me abrió un paquete Era un satisfactor Para ver la tercera Y sube absorbiendo Toda la mierda De las caderas Paquete Paquetito Paquetón Aquí está ya tu repartido Y ahora Paquete Paquetito Paquetón Aquí está ya tu repartido ¿Por qué te pones serio ahora Con todo lo que has liado Y afuera No, yo creo que me porta bien ¿Te ha portado bien? Yo creo que me ha portado bien ¿Ha estado nosotros Un poco más pendiente a ti Que lo que tenemos En la entrevista No sé Yo he intentado Que esto sea un poquito menos Lo he hecho de buena fe Ahora es cuando empieza Ahora es cuando empieza La entrevista contigo ¿Quién es el serio Prácticamente aquí? Dime la verdad ¿Quién es? ¿El serio? ¿El serio va a ser Javi Guineva? No, yo creo que los dos Somos El serio Sí Oye Hemos estado viendo El cuarteto Me encanta Hemos estado viendo El cuarteto Que tú has sacado este año En Sí, cuarteto Cuarteto serio Esa espinita Te la he quitado tú Sí, claro Y el año pasado También estuvimos Y encima salí Con dos amigos Como Rocío y Dani Y lo hemos pasado Tanto el año pasado Como este año Lo hemos pasado muy bien Muy bien Sin esa Sin esa presión De dar concursos Cantando lo que salga Si te sale Tres cumples Diez cumples Ocho cumples Un paso doble Lo que salga Sin la presión De tener que hacer Parodia Por fuerza El tema libre Por fuerza Para cumplir Por fuerza Lo que salga Estamos hablando Que el Garrapata Ha dado mucho juego Pero también El Trinchera También ha dado mucho juego Y ahora mismo En este espectáculo Con todo Sí, bueno No vaya a comparar No vaya a comparar Juego Quedar Trinchera Con el Garrapata Me parece Un aporto de respeto Me parece Déjame hablar Me parece Un aporto de respeto A la historia Del carnaval Igual a Igual a Lo que ha hecho El Trinchera Y Don Antonio Por el carnaval A lo que El Garrapata Es que no No vaya No vaya a comparar Porque para mí Me falta dar respeto ¿Tú le estás dando La fama a Javi Virea? Este está profesando De mí ¿Quién entra? ¿Quién entra? Entra, entra 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 Conte aquí Ponte en medio Venga, no Tengo una cosa No voy a entrar Porque no se lo merece Por eso no me gusta Entrar en la entrevista Ahora digo yo Una cosa Escúchame No voy a entrar En la entrevista Es mierda Tiene hasta el nombre El teatro Anda Ahí lo dejo Ya ni que habla más nada Corta Corta Al menos ¿Quién es el Pemán? ¿Tú quieres el Pemán? El Parque Ahora se llama el Parque Mira Tanto El Trinchera Como Don Antonio Es muy grande Más grande Que el teatro falla Cádiz Debería llamarse Don Antonio de Plata Don Antonio Don Antonio de Plata ¿Todo dicho ya? Todo dicho ya Ahí está No voy a hacer Ni un triste comentario Hasta esta persona Que lo que ha hecho aquí Ha venido Para hacer un boicot Un boicot A esta entrevista A esta entrevista Y no es que no me merece la pena Es que no pienso hablar con él Pero tú te has visto Tú te has visto En la pantalla que hay allí No te he visto yo a ti ¿Qué pantalla? La que hay allí de autores La de los autores del Museo de Canadá Eso sí Estoy un poquito mosqueado Pero aquí me decís Que tanto Ángel Piel Estanguillén ¿Ese que quién? Ángel Piel Estanguillén Es el que escribe El 99% Del cuarteto De Javier Aguilera ¿Puedo con la cuestión? No Javier Piel Estanguillén El compañero Autónomo A Javier Aguilera Del cuarteto De Los Cocos de Cayo De Titán Y él tampoco está En la relación De supuestamente Autores del Carnaval ¿Hay fumata blanca Para el 25%? ¿Eso cómo? ¿Fumata blanca? ¿De qué? ¿De cuarteto? Ahora mismo Estábamos inmenso Inmenso No Inmerso ¿Cómo es? Inmerso ¿Cómo es? Esto es lo que tú traes Aquí a los programas Esto es lo que tú traes ¿Vale? ¿Cómo es? Inmerso Inmerso Ahora estamos inmersos En este proyecto Tanto del espectáculo De solo puede quedar uno Con el garrapato Con el trinchera Y la trinchera El show El show El show de improvisación Y ahora mismo No hemos hablado De carnaval La verdad No hemos hablado De carnaval ¿Por qué no habláis Ustedes de carnaval? Nosotros vamos En el mismo coche El 11 estamos ¿Y habláis de cofradía? No, no, no Que no nos hablamos Ah, muy bien Cuando vayamos A los espectáculos Iremos en el mismo coche Pero yo no pienso hablarles ¿Y en el espectáculo? En el espectáculo Ahí hablaré Porque tú Cuando él Él ha estado aquí Conocendo el sitio De una televisión andalucía Ha dicho Tenemos todas las entradas vendidas ¿Él o tú? No, no Ni yo Don Antonio Vale, vale Y la mitad del teatro La he comprado yo Para él Para don Antonio Para que él esté cómodo Para que él diga Don Antonio Está ya quitado De bloqueo En el telefonillo Simple ¿O sigue bloqueando el telefonillo? No, no, no Tiene desbloqueado ¿De el telefonillo? De el telefonillo Vale Don Antonio Por favor Oye ¿Tiene el ámbito Tú al espectáculo? No hace falta ¿Por qué? Porque le está ya invitado Él forma parte del espectáculo Él tiene el cascarón de huevo ¿Te acuerdas todas las fechas De los espectáculos? 11 de mayo Bien En el Nissan Cartuja Todo vendido Gracias a Dios Por don Antonio Por don Antonio Después estamos El 19 de mayo 18 de mayo A mí la garrapata A mí la garrapata 18 de mayo En Arco de la Frontera Ya está todo vendido Después estamos El 30 de mayo Estaremos antes El 16 de mayo El 17 de mayo En Maruja Limona Que creo que lo ha dicho Este Espérate Que está haciendo una azafata Creo que está liado ahí Al final tiene que salir Garrapata también Con el show Va bien Es un momento El 30 de mayo Estamos en Montilla Después que yo me acuerde Tenemos el El 7 de junio Que va a salir En Ayamonte En breve Creo yo Y el 9 de junio Que eso nos ha dicho Este Miren Chave a este El 9 de junio Estamos en Alcalá De Guadaira Que más bien Movil las entradas Pero que Que se aligere La gente Que ya queda Poquita En Alcalá de Guadaira Oye Estabas hablando tú De Huelva Huelva Es muy fanática De mí Con el mundo Cantando Antonio Como un mentiroso No está a ningún lado Pero si lo tiene bloqueado A todos lados ¿Llamamos a don Antonio? Llamamos a don Antonio ¿Qué pasó? ¿Qué queréis ustedes? Oye Ahora en serio Qué bonito Lo que es el carnaval Dos personas Javi y tú Porque en el mundo del cuarteto Con Iván Romero Con Elgago Desde afuera Cuando estáis compitiendo Claro Todo como hemos dicho anteriormente Todo el mundo va Por el primero Sí, hombre, caro En ese sentido ¿Quién te iba a decir a ti Que iba a compartir escenario Y este trabajo ahora mismo Con esta bellísima persona Que tengo delante ¿Cómo es Javi? La verdad que sí Que fue No sé si fue casualidad El destino Que nos encontramos Nos encontramos un día Por la calle Ven, ven, ven Porque sabe cómo ablandarme Para cuando llegue el espectáculo No, fue casualidad Fue, no sé El destino Nos encontramos un día Por la calle Estuvimos hablando Y bueno Surgió Surgió A partir de ahí Yo empecé También Que yo, bueno Él dice que Yo lo que este año Hice un poquito Un poquito Un granito de arena Ha sido el repertorio Ha sido de Tanto de Aje Como de Como de Javi Pero sí Me han abierto Las puertas del local He estado con ellos Me han hecho a la bronca Y todo Porque distraía a la gente ¿Quién, el Barba? No, este, este ¿Eh, tú? Besaba la bronca ¿Eh? Sí, el serio ¿Al final va a ser serio tú? Besaba la bronca Porque dice que yo distraía a la gente Bueno Y yo no hacía nada malo No, hacía nada malo Bueno, las entrevistas están ahí Que eso era Allí en Camerino Oye Lo que te deseo es lo mejor Muchas gracias Y que ese espectáculo Que siga tan bien Y a Javi Y esa gran familia también del cuarteto Y al Barba Siempre nos lo metamos con el cuarteto Con el cuarteto cuando estamos con él El famoso Paso Dobre Que, verdad, no Pero el Barba es una alegría Son de las bellísimas personas Que te encuentran en el carnaval Siempre lo digo En fin Al final me pongo yo tierno Bueno, señores Que vamos a un momento de publicidad Y enseguida Volvemos Con más Carnability Y Wendy de Cade Cade Estaba yo Que Una pregunta Que te hice En Camerino Y antes de comenzar Ya por derecha En revista Tú te das cuenta Que al final Tú te has hecho famoso Por tu mujer Sí, sí, sí No, totalmente Totalmente Y la segunda pregunta Y ya tú respondes La que quieras ¿Sigue durmiendo en el sofá O duerme en la cama? No, no Ya hemos cambiado el corchón Ya hemos cambiado el corchón Y está más o menos parejo De precio y de calidad Ahora que el chelón El chelón Algunas no se quiera Que nos atrae Y la gente que no está viendo Que ya está aquí riéndose Que están hablando de esta gente Claro que hablan Pues eso fue Le falta a Lore Le falta a Lore La precuela Claro, pues eso fue Una entrevista Que hubo en Camerino Que ya venía de actuar Ya había actuado, ¿no? Sí, sí Semifinales Por ahí Y pues entró El tema de esos parques Surgió, surgió Sí, sí Habló un poco de homenaje Oye, ¿cómo estás? Muy bien Sin parar De una en otra Acabo de volver De dar clases Mi vida de profesor He estado este fin de semana En Terue Actuando por allí Y de una en otra Hace poco se ha emitido Participación mía En Got Talent Chile O sea que La gente que no sepa Más o menos mi calendario Dice ¿Cómo ha pasado este Terue a Chile? Y ahora está en Puerto Real Y ojo Ahora están con nosotros En 101 Pero ¿Qué pasa con la magia? No, no Es que él Ellos En su casa Huele a carnaval No, no Totalmente, totalmente Todo el año Todo el año Así es, así es Y veníamos hablando de eso De música De este artista No sé cuánto No sé qué Sí, pero Donde se ponga Martínez Ares Donde se ponga una comparte Juan Carlos Aragón También es como Carlos Don Antón Hombre, por favor Siempre, siempre Yo sí Siempre me ha gustado más Juan Carlos Aragón Pero considero que Es como decir Tortilla de patata Croqueta Carne al toro Y yo Si está bueno Más pa'lante con lo que sea Mira, yo suelo escuchar Canavar una vez que Ha terminado Canavar Y en la actualidad En el mes que estamos Estoy escuchando tranquilamente Compañeros Sí A ver Le pongo la lecheza Le pongo el Jonas Bien tranquilo Escuchad Porque creo que en el concurso Hay una saturación De información de copas Claro Que el popolibro Por ejemplo De los colgados Y yo escucho Y de esta parte de la libro Y esta frase O el paso doble Es que yo creo que En el COA Una saturación de Sí El querer escuchártelo todo Y yo muchas veces lo intento Yo he habido años Que he hecho la locura De escuchármelo todo Desde el principio Arriba abajo Como que tienes una promesa Y Es como estudiártelo todo Par días antes de un examen Escuchártelo todo de seguido Durante el COA Es como para estudiar El día antes de un examen Y escuchártelo en esta época Empezar con las callejeras Yo no puedo escuchar Las callejeras Durante el carnaval Porque estoy cantando Escuchártelo después Es como estudiar Con dos o tres semanas De antelación Entonces va uno más tranquilo Va uno más Mira, ahí es verdad Que yo en la semana del carnaval Escucho las callejeras Claro Lo he visto siempre Insito Claro Escuchar las callejeras Es que el fallo A lo mejor Si se puede prestar más A verlo en vídeo Y tal Pero escuchar una callejera En la calle En una esquina Con la copa de Moscate Eso no va a ser Nunca comparable Con escucharlo por YouTube O Viterká O Viterká O Viquindad Y no sabes ¿Cómo ha sido La semana del carnaval? Espectacular Espectacular Con unos menestes de juglaría Hemos estado Unos trovadores Por las callejeras Y ha sido un año precioso Ha sido la primera vez Que yo he salido Tocando la guitarra La guitarra recortada Con un guitarrele Éramos cuatro nada más Y muchas dudas De oye Normalmente somos Seis, siete, ocho Este año es la primera vez Que nos hemos quedado cuatro nada más Por temas de trabajo De estudio Y hemos dicho Oye, cuatro nada más ¿Tú crees que...? Y el primer día Cuando veíamos Torreta Vida Lleno de decir Sí, sí, sí Los cuatro para adelante No llámalo a otro No, seguid trabajando en Sevilla Por favor No volváis Ha sido un carnaval Espectacular Espectacular La verdad que sí Totalmente Y está hablando Con Javi Girela Es verdad que se ha puesto De moda un poco En la iglesia De Rosario De ahí En la de Rosario Oratorio San Felipe Neri Sí Plaza Las Ciudas Muy alejado Desde el barrio Póplo Porque evitando ya Lo que es el bombo Sí, totalmente Tú has dicho Sois cuatro Efectivamente Quiero escuchar Quiero estar contigo Al lado Durante la semana Creo que hemos cantado En el Póplo una vez Intentamos ir prontito El miércoles Que está feo No cantar en el Póplo El miércoles Y ya terminando el pase Ya empezamos a escuchar jaleos Escuchar agrupaciones De cincidentas personas Con veintisiete trompetas Cajibombos Y dijimos Pues nada Y cogimos dirección opuesta Para la viña Pues eso ¿Dónde paran ahí ustedes? A nosotros la verdad Que es complicado Porque la técnica Que solemos coger Es darnos la vuelta Por Cádiz Y cuando tenemos A treinta o cuarenta Personas detrás Decimos Venga aquí mismo Nos ponemos a cantar Pero nos gusta mucho La calle de hospital de mujeres Para cantar durante el día Nos gusta mucho Cantar en Sacramento En encuestas Entre Barrié y Columela Y ya cuando cae Un poquito más la noche Nos gusta mucho Capuchino Cerca de Capuchino Maciarrete Son los burrios Que nos gustan más Se ha puesto iluminación Demaciarrete A las tres de la mañana Sí Esto no es nada Que tú has hecho No, no, no Nada, nada Esto es que no paga la luz Bueno Yo creo que sí En el ayuntamiento Pero no sé Ahora me avisa ¿Cuántos nos quedan? Cinco No, nada, nada Estamos ahí Porque ahora vamos a ir también A escuchar un poquito La Chirigota En la calle Porque estamos echando Lo que es El carnaval en la calle Con la Chirigota Los molinos De los molinos De los molinos De los molinos Es que también está Los molinos Es que también está los molinos El carnaval en casa ¿Cómo vive tú también En la parte suya Porque ella tiene La suerte El privilegio De defender Su majestad El tango Correcto Que son palabras mayores No hay en el coro De los niños Que yo me he criado Yo ahora estoy hablando Con ellos y tal Y hay veces que estoy hablando Con algún compañero suyo Del coro Y yo digo Yo que yo Veía con cuatro o cinco años La máquina Y estaba este cantando En el coro O los comediantes El año de comediantes Fue el año que presenté yo La final Que era mi época En Menuda Noche Y yo veía a los comediantes Y decía Que guay Las marionetas Que sacan Y los disfraces Y tal Y no es moco de pavo Me representa Gracias a él Me está siendo mayor A la misma Y estoy diciendo Hostia ¿Cuántos años tenía yo ahí? Yo veía 25 años Y a los medios Y yo lo veo como reciente Pues sí, sí Y bueno En la máquina No me acuerdo Si era 97 Por ahí Que era yo más pequeño Y tendría yo un año Pero yo tengo los VHS Antiguos Y me ponía ahí A escucharlo y demás Y me gusta Porque yo tengo por un lado La callejera Entonces yo empiezo A ensayar en diciembre Y vamos con tranquilidad Cumple de última hora Cumple de artibles Pero ya desde septiembre Estoy ensayando Y sí que es verdad Que no me gusta acompañarla Porque me gusta escuchar la obra Terminar En ensayo familiar O algo así Considero que es lo más Yo soy de la obra Lo más óptimo En el teatro Desde la Biblia Vamos a escucharlo Yo empiezo a ver los brazos Dime que me estás dando Otro viaje Dejame en el silencio Por triaje Así soy yo Vámonos Soy de Nío Lugueras Junto de Lugueras Un pedazo Maldado Vámonos Que se juntó Por la memoria De la copreera Y de dos Escribe buena Se esperaba Romeo Así soy yo Quico Rivera Cantando la Cádiz Bueno Cantando tú sabes Así soy yo Dos hermanos Toreros Con un porte especial Y yo con esta cara Quico Rivera Y de dos Escribe buena Se esperaba Romeo León Y salí yo Quico Rivera En el Falla He hecho pa' mí Un halago Aunque viniendo de fuera No creo que le gusta el gago No me he traído a mi madre Ya que estamos enfadados Porque le dije una tarde Me gusta más laburado He dicho que en el Falla Se me canta mucho a mí Que en todos los cumples Siempre aparece pa' que rin Buscan su tortenita Porque ya la broma es calda La me encanta más besa Pa' que rin Que a Paco Alba Cuarenta años Cusando a Pa' que rin Como recurso Por eso yo este año Me presento a este concurso Cuarenta años Cusando Me ha encantado Hasta los coros Por eso vengo a Cádiz Darme la Antifa de Oro Soy el hijo de un Rivera De un torero Mundo a pera De un pedazo Mataón Que se juntó Con la mejor de la coplera Y de dos estirte buena Se esperaba lo mejor Aquí yo vuelvo Cada vez De nuevo niño De la Isabel Trano de la tierra Y yo clavao Ninguno de los huevos Cotizao Que se va a rin Que después de un cuarto Con la sacita Aquí yo en el pecho Me lo parezco Si ves que me estás dando Otro viaje Se abre la silencio Así soy yo Soy el hijo de un Rivera De un torero Un guapera Con un pedazo Mataón De ser un to Con la mejor de la coplera Y de dos estirte buena Se esperaba lo mejor Así soy yo Bueno y ahora Y ahora Me voy a mi amigo Tony Mi amigo Tony De Málaga Porque te trae también De un carnaval magnífico Que tenemos en esa tierra Malagueña Y Tony Pues me trae Yo creo que es una comparsa Más chiricota Ahora lo explico Vámonos con ellos ¿Qué tal Javi? Muy buena Un saludito para ti Y para todos los amantes Del carnaval de Andalucía Mira De entre La última vez Y ahora Ha pasado una maina menos Que un carnaval Y han pasado muchísimas cosas Por ejemplo En Málaga Han ganado agrupaciones Tanto en comparsa Como en Murga Que no habían ganado nunca Que son nueva generación Por lo tanto Bueno Es una buena noticia También saber que hay Un relevo generacional En nuestro carnaval Y como yo te traigo Coplilla Porque me gusta Que toda Andalucía Conozca el carnaval de Málaga A través de sus coplas Yo te voy a dejar Pues esta agrupación Esta Murga Que ha sido primer premio Este año De la familia León Los hermanos León Losada Y los hermanos León Miranda Que es la segunda generación De estos carnavaleros Que mira Que te traigo este de paso doble Porque toca la fibrita sensible ¿No? Allí en Cádiz Pues soy muy de cantarle Arcadi Club de Fútbol Y eso está bien ¿No? Tener esas pasiones intrínsecas Para después cantarla en carnaval Y aquí en este caso Pues bueno Estos chavales Que van mitad de comparsa Mitad de Murga Porque es verdad Que Pepillo El autor de la letra Quiere hacer una comparsa Pero su hermano no quiere Y este año han dicho Pues vamos a hacer un híbrido Y tanto híbrido Que han hecho este año Este paso doble En dos partes Cantándole por un lado Al Málaga Club de Fútbol Que no es que esté En sus mejores horas Y con el unicaja baloncesto Que bueno Que ahora sí Gracias a Dios Sí está un poquito mejor Que el Málaga Pero bueno Al fin y al cabo Son dos pasiones Dos aficiones Que siempre van en una Y es por Málaga Ahí va ese paso doble Javi De las cosas más duras Que yo he vivido Mi mente todavía No lo supera Lo pienso y hasta siento Estado frío El Málaga Bogaz Contra la Antequera Ahí Y como el mar La gasta fatal Y esta no la baja Ojalá me he sido Del unicaja Y aunque no haya goles Me importa poco En la Rosaleda No había tampoco Andallar Este es un humildomenal Palunica Y esos jugadores Que Ven No me sé Nombre de ninguno Pero hay un pelirrojo Que me cae De puta madre Si el pasado Te puedo comparsa A mí no te gusta La otra mitad Te la voy a cantar En el modo murga Y esto es pa' ti Esto es pa' ti Si que yo Esto es pa' ti Pa' la aficionado Que Nunca da de la hoja Nuestros dos equipos Tanto al Málaga Como al Unicaja Le das tu apoyo Tu aliento Y tu grito Que bonito Que bonito es ver El campo a reventar Con la gentunía De mi ciudad Cuando digo campo Digo también El Martín Carpena Que casi siempre Nos acordamos Nada más del fútbol Y no olvidamos De Lunicaja Mira qué pena No llores tú Que el Málaga Blanco y azul Y también el verde Qué importa Que me cae un gol Qué importa Que se te Lo importante Es que los malagueños Van con ustedes Siempre hasta La muerte La calle tiene algo de especial Yo hablo con gente Que ha sacado Chiquitota En la calle Romancero Hemos tenido aquí también A Salomiró Es un ambiente Una padilla La Luy Trompeta Es que es diferente Hay más El trato Celical De cerca No tiene nada que ver Y yo tengo la suerte De poder dedicarme A actuar Y estar en teatro En sitios grandes Y cuando se actúa De cerca En la calle La gente Que no tiene ningún tipo De expectativa A mí lo que más me gusta De la calle Son esas dos cosas La falta de expectativa Tú vas a un teatro Vas pagando una entrada Esperas cierta calidad Y eso es bueno Porque hay veces Que subvertir eso Es bueno Y te encuentras Como los borrachos Que dicen Ah, usted tiene que venir Esperando Pues vaya a comer aquí A 12 tíos cantando Borracho Lo duro antiguo Al revés Pero la gente Va esperando una calidad Va esperando algo Y la calle Lo que más me gusta Es eso La falta de expectativa Y por otro lado La anarquía de A lo que tú quieras El teatro sí que es verdad Que la gente siempre dice Presentación Paso doble Cuple Pero está muy abierto Está muy abierto A interpretarlo como tú quieras Sin embargo hay que llevar Esas piezas Hay que llevar caja y bombo Hay que llevar guitarra Creo que uno es obligatorio Lleva guitarra El número de componentes Sin embargo en la calle Tú quieres sacar una chilota de uno Pues sacar una chiligota de uno Y que sea todo cuple El tema de la calle Este año No sé Cada vez está siendo Una persona más conocida Se la pasa también A Antoñito Molina A Miguel Hernández Mucha gente que también Como pierda el nombre Se me va a ir a uno ¿Has ido a favor Hacia tu persona? En el momento que tú dices Como lo ha pasado también a Andy Me he acordado Que Andy ha ido Casta con una careta Claro Lo reconozco Pero En la calle ¿Cómo has ido? Yo Yo siempre digo Que yo soy conocido Porque no me gusta El término famoso Soy conocido En contexto Yo soy conocido En contexto Es decir Yo voy andando por aquí Por Cádiz Y me han saludado Un par de personas Y te saludan Como si fuera un primo ¿Qué pasa? Antonio no sé qué No es de pararte De una foto Una cumbia Una cumbia ya se ha perdido Totalmente O yo qué sé Yo conozco a los gemelos Los gemelias Que estaban conmigo En minutos de la noche Que esa gente Tiene fenómenos fan De quitarte los calcetines Sin quitarte los zapatos En plan de Para acá Entonces Llega a ese punto Ya es complicado Yo soy famoso en contexto Yo voy por la calle De paisanos Y la gente Entra no sé qué Voy vestido de carnavales Y tienes a la gente detrás Fan de los carnavales Una foto tal y cual No sé qué Y voy vestido de mago A lo mejor voy por una actuación Y voy vestido de mago O algo Pero para que me digan No hay mago Una foto vestido de calle Es muy complicado Entonces yo voy en contexto Y la gente que me ha seguido De Got Talent Y demás y tal En carnavales Ha sido muy positivo Pero me ha sorprendido Que muy poca gente Ha sacado ese tema Hay que ser muy famoso Fuera del carnaval Para que la gente lo asocie Y también la gente Que te sigue por el carnaval La gente que le gusta El Martínez Are carnavalero O el Andy carnavalero Puede no ser la misma gente Que lo sigue Por ser cantante y demás Tú te quieres echar la foto con él Pero son dos mundos Completamente diferentes La verdad que El que va a las calles gaditana Lo que va a escuchar Realmente no va a escuchar Andy Sondamori Ni a ti a hacer un juego de mago Claro, no Lo que va a escuchar Es que yo Compra de carnaval Una foto y cantar un cuple No, no, no No, no No, no No, no Quieto ¿Cómo te has pasado? Sondamori En este caso También puede ser Que haya un respeto Tema profesional Carnaval Eso también es muy positivo Sí, totalmente Hombre El no mezclar en ese aspecto Digamos Es muy bueno Porque yo Mi espectáculo Es el humor que me gusta Yo en mi espectáculo De magia Que tiene mucha carga de humor Es para todas las familias Sin embargo La chirigota no Sin embargo La carga humorística De la chirigota no Claro, pero Esa cosa de decir Se me ocurren a lo mejor Chistes Se me ocurren a lo mejor Ideas Que no son Que no pegan en un espectáculo Familiar Y digo Bueno, pues esto va para la chirigota Esto para la chirigota Claro, se empieza a acumular El cajón de la carga ¿De todo el sentido siempre? Sí, hombre Siempre, siempre Algún bastinazo Se puede escapar Algún brochazo Se puede escapar Se está perdiendo Pero perdona Se está perdiendo A mí me encanta Que tú me cantes un cuple X No X de Twitter Y cosas de esas Incógnita Incógnita Que con el doble sentido Yo siempre recuerdo Unos cuple Que me encantaba Mi abuela Que es genial Y me gustaría Un día Si no lo voy a poner Aquí el paso El cuple de mi abuela De una casapuerta Y iba tal Que le gustaba el café Me daba leche El doble sentido Que tú lo estabas entendiendo todo Tú lo escuchas Y dices No está diciendo nada Nada Y una alegría Y es de las cosas Es de las cosas Más difíciles De escribir Porque tienes que decir Dos cosas Al mismo tiempo Pero sí, sí Oye, con tu permiso Vamos a hacer otra De las palabras Que íbamos corriendo Y ahora pues Lo vamos un poquito más Con Antoñito Molina Con esta gran chilicota De rota Que son una gran familia Y vamos con ello Vamos y nada más Para que yo hablara Sobre mi madre A mí me pagaban Cinco mil euros Pero mi madre Pa' mí es sagrada Como veía Que yo no hablaba Subió al instante Veinte mil euros Pero mi madre Es más importante A treinta mil euros Lo subieron Pero a mi madre Yo no la vendo Ni por dinero Me dijeron Cien mil Es mi última oferta Y no me discuta Yo escuché Cien mil euros Y dije Mi madre Una hija de puta He ganado mucho dinero Y no tengo ni para vivir Lo he ganado todo por la cara ¡Vamuno! Mi dinero he gastado por la laís Bueno, Antoñito Molina Que también le deseamos Lo mayor de los éxitos No le falta nada Y que lo tendremos también por aquí No sé si ahora por esta fecha O en septiembre Que ya se quede más tranquilo La verdad que Como le pasa a Andy Le pasa a muchos artistas Pues ahora pues Esta fecha hay que aprovecharla Esta fecha hay que aprovecharla En tu casa O en tu caso ¿Cómo empezó el mundo del carnaval? Para mí el carnaval Lo hablaba con un amigo mío Antonio Meléndez Le mando un saludo desde aquí Para mí el carnaval Forma parte de la naturaleza ¿Sí? Porque mi padre Ha sido siempre carnavalero Entonces yo no he tenido Ese momento Que también tiene que ser bonito ¿No? El descubrir el carnaval Por un amigo O el descubrir el carnaval Con una cinta ¿No? Yo tengo fotos mías Antes de cumplir un año Vestido ya de monja Como la chita de mi padre Entonces para mí el carnaval Forma parte de la naturaleza Yo no he vivido nunca En un mundo sin carnaval O no he vivido nunca En un mundo en el que No se hiciera el carnaval Como si me ha pasado Por ejemplo con la magia De ir descubriéndolo y demás Entonces para mí El carnaval siempre Forma parte de la naturaleza Y los dos momentos clave Han sido eso Para mí el momento clave Primero fue Mi padre la chirigota Que era una chirigota Que sacaban en chiclana Que empezó a cantar por aquí Por cada y más pa'lante Y era muy acomparsada De cantar bonito Más que de la gracia Y tal y cual Y el segundo momento Así de yo descubrir El carnaval Fue cuando llegó a mis manos Un CD de Camerata Whatifo Y ahí fue cuando dije yo Esta es la chirigota Que me gustaría hacer a mí Esta es la chirigota Si yo pudiera escribir Me gustaría hacer una chirigota Así Y ahí fue cuando descubrí Ah que se puede hacer Una chirigota sin popurrí Sin pasodoble Se puede hacer Y esos son los dos momentos Grandes Qué grande ha sido Dejado lo Whatifo Enorme Yo cada vez que me encuentro Con Antonio Con Padilla por ahí Le digo por favor Aunque sea en pijama Algo, algo, lo que sea Pero por favor Totalmente ¿Qué tiene más magia El carnaval O la magia Que ofrece usted En su trabajo? Complicado Estamos hablando De dos cosas muy diferentes Porque la magia La magia no deja de ser Una sensación Que tiene el cuerpo humano Cuando ve algo Que no puede explicar Y yo creo que en el carnaval De Cádiz Hay mucho de eso Hay mucho de Tanto el que está cantando Y ve como se levanta el telón Y dice ¿Qué me está pasando aquí dentro? Los espectadores Que están esperando Escuchar la obra Tango Un cuple Que te hace Mearte de risa Que se te levanta el vello Eso es magia La magia no deja de ser Algo que no te explica Entonces Eso ya Son los espectáculos Que tienen que vivir El carnaval Los que tienen que vivir Un espectáculo de magia Y ve dónde hay más O menos magia Pero en el carnaval Hay muchas cosas Imposibles de explicar Y ojalá que siga siendo así Yo me quedo con Una sevillana Fíjate lo que te había comentado Una sevillana De la Virgen de Rocío No me pregunte Lo que se siente Y lo que es Rocío Porque no hay explicación Y yo eso lo llevo Al mundo también Del carnaval Y muchas fiestas De nuestra Andalucía El que sea de afuera No te voy a explicar Lo que es Porque es un sentimiento Que hay que vivirlo Y cada persona Y cada persona Lo siente de una manera Diferente Pero los que somos De aquí Yo de Cádiz De Chilana Lo que sea Porque al final Somos todos De una misma madre Que se llama Nuestra Andalucía Tenemos en nuestras venas Una cosa Como digo Que no se puede explicar Totalmente Hay que vivirlo Para ir terminando Oye Ya que está aquí Yo te tengo que decir Con lo mismo Que Javi Grera Que no para Con Carlos Que han tenido aquí Una pelea Ya la verdad Sí, sí, sí Porque está el garrapata Aquí en medio Y el Trinchera Los dos ahí ya No se comporta No se comporta No se comporta Sí, pero la verdad Que Trinchera Tú sabes que ha logrado Este año En nombre del falla cambiarlo Sí, sí, sí Ya he visto Que ha puesto el andamio En la fachada Y está cambiando la solería Y todo Fíjate en lo que hace Un personaje Lo que hace un personaje Oye Tiene espectáculo Que podamos Ahora mismo Mira Lo más rápido Tengo muchas fechas Así que lo más rápido Es que me busquéis En redes sociales Hermago Antonio Instagram Arroba Hermago Antonio Y ahí vais a ver Todos los carteles Entradas Que están a la venta Y demás Para todos los espectáculos Que tengo Por fin La tele de Semana Santa No se ve ahí Solamente los carteles No, no, no De momento no se desaparece Un palio ni nada de estas Cosas mayores Oye, por cierto Que ya están las bases Del concurso Para presentarse Al cartel anunciado Del Carnaval de Cádiz 2025 Estuvo aquí La consejada Y bueno Que ya están las bases Por cualquier artista O alguien que quiera Ya voy tarde Yo para la Sirigota Ya voy tarde yo Es que el verano Va a estar el cartel ya El verano Va a estar el cartel Del Carnaval de Cádiz Porque quiere que el cartel Este presente En nuestra ciudad Pues fecha venidera O sea, todo De verdad Porque se presenta el cartel Diciembre, noviembre Ya con los ensayos Claro El cartel yo creo que Tiene que estar Está bien Está bien En agosto no está el cartel Del 22 de diciembre De la lotería Pues va a estar el cartel También está el corte inglés Que ya está aquí la navidad Todo eso Por Carnaval también Vuelve a empezar También he empezado ya Los libros Oye Que te deseo lo mejor Mil gracias Y que Cuando te vamos a ver Encima de las tablas Del gran teatro falla Pero cantando un tango Cantando Es verdad Yo te he pensado Que te iba por otro lado Es verdad Es verdad No pues Pues las últimas veces Que he estado en el falla Ha sido con tango Tango de Chiclana Con el coro de Chiclana Así es Y sí que es verdad Que si me veo volviendo Yo no es un objetivo Que tenga en mente El sacar una chirigota Para el falla Yo creo que mi cerebro Funciona de otra forma Funciona más para la calle Pero si vuelvo a pisar A la tabla del falla Me encantaría pisarlo Con un coro Y es un proyecto Que tenemos ahí en mente De salir algún año Ana y yo Los dos juntos O yo irme con ellos Que ya se venga con nosotros ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Qué tiempo tenemos? Ya estamos ya a punto Venga Tiempo de que mi relación Se vaya al carajo La pregunta es ¿Tú quieres que él salga contigo? Sí Ahora lo dice aquí Claro Pero en el lado Opuesto de la batea No hay pruebas No hay pruebas Este año no Oye Que debe ser lo mejor Muchísimas gracias Y que Te voy a llamar en diciembre Nada más tranquilo Sí Vale Y vamos a hablar de la chirigota Hombre claro Y nos traemos aquí Una cajita de porborones Y más Vamos a una cosa Sí Empezando Yo no lo sé Estoy amable Y ya está hablando de comida Y vamos a ir Y ya terminamos En septiembre Comenzamos ya Una temporada De carnavelitis Y muchos de los grupos Vienen a este teatro Que hay aquí en este museo A cantar directo Pues ensayáis un poquito Recordamos un poquito El 24 Sí Si se acordáis A la piscina A la piscina Y como hizo Marley Estrenó el repertorio Parte de repertorio De su juego Que no salió Salió solamente a la calle Sí Pues aquí en diciembre Que es una fecha ¿Está todo hecho? Está todo hecho Ahí está Aquí estaremos Bueno señores Ya sabéis Aquí todo el jueves De las nueve y media De la noche Para toda Andalucía Carnarviti Güeni de Cali Cali ¿De dónde? Aquí en tu casa